Continuamos con La Noche. Maduro acrecienta las preocupaciones en los sectores de oposición que han advertido repetitivamente sobre la falta de garantías electorales. Al mismo tiempo que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asegura que la paz está en juego, lanza mensajes cargados de advertencias de cara a los comicios legislativos a realizarse el próximo 6 de diciembre. Tenemos que prepararnos para ganar las elecciones del 6 de diciembre de este año 2015, como sea, ganar como sea, que triunfe la paz como sea. Tenemos que garantizar ganar las elecciones con guerra económica, si nos quitan la luz, si la oposición arranca la violencia, como sea. Llama la atención que Maduro, al señalar que el chavismo tiene que ganar como sea las elecciones parlamentarias, paradójicamente, diga que respetará los resultados en las urnas. Nosotros estamos preparados para los resultados electorales, confiamos en nuestro pueblo y estamos preparados para reconocer a quien gane, gane, quien gane. ¿Quién va a ganar? Los mejores. ¿Quiénes van a ganar? Las mejores. Los patriotas. Los revolucionarios, los bolivarianos, los chavistas. Desde el pasado 4 de octubre, cuando juramentó el comando de campaña Bolívar Chávez para consolidar el denominado socialismo del siglo XXI, Nicolás Maduro dejó en evidencia su preocupación frente a las legislativas. Llamó a los dirigentes chavistas a no permitir que la fuerza revolucionaria decaiga y los instó a la repolitización del pueblo. La batalla, prepararnos para la batalla. Lo que tenemos el 6 de diciembre es una tremenda batalla. El 6 de diciembre se decide si en este país va a haber paz y va a haber patria. Yo creo que las elecciones del 6 de diciembre que vienen pudieran ser las más difíciles que haya enfrentado la revolución bolivariana jamás. El mandatario venezolano tampoco oculta sus temores ante los actuales problemas económicos que aquejan a Venezuela y que, como lo han considerado algunos analistas, podrían jugar en contra del régimen chavista en las próximas elecciones. Según Maduro, hay que despejar la incógnita electoral para hacerle frente a lo que su gobierno califica como guerra económica. Es vital despejarla y hay que llevarle esa verdad al pueblo. Ayúdennos a despejar la incógnita electoral y a obtener una buena victoria para que ustedes vean el milagro económico que vamos a lograr junto al pueblo, activando todas las fuerzas productivas del país. Haciendo un milagro económico que es lo que necesita Venezuela. Muy bien, a esta hora integramos en Miami, Florida, al general Antonio Rivera. Él es general retirado del ejército venezolano, dirigente nacional del Partido Opositor Voluntad Popular y exiliado político. Contra él pesan dos órdenes de captura, una de tipo militar y otra de tipo civil. La primera por denunciar la presencia de militares cubanos en las Fuerzas Armadas y la segunda por una supuesta instigación al odio y asociación para delinquir según el régimen venezolano en las manifestaciones de la oposición del año 2013. Señor general Antonio Rivera, bienvenido al programa La Noche, NTN24. Buenas tardes, Jefferson, y buenas noches a todo el equipo de la audiencia de NTN24. General retirado, usted ha sido condenado al desierro, no puede regresar a su país porque inmediatamente sería puesto preso. ¿Usted qué opina de esas declaraciones que entrega Nicolás Maduro? ¿Qué implica a su juicio esa invitación que hace el presidente venezolano a la oposición de que busquen ganar esas elecciones como sea? Bueno, mira, Jefferson, realmente no podemos esperar más del ilegítimo que se encuentra actualmente como presidente de la República en Venezuela, ¿no? De este régimen gubernamental en el cual se ha construido de ilegalidades, de romper prácticamente todos los elementos legales que existen de la manera constitucional y, por supuesto, de manera institucional en todo el orden, digamos así, de Venezuela. Estas palabras, estas expresiones obedecen esencialmente o principalmente a las gestiones, a las acciones que vienen acometiendo constitucionalmente este régimen en función de trastocar todo el sistema electoral y transgredir lo que en principio existe en la Constitución, que es el principio de transparencia para llevar a cabo un proceso electoral. La frase que utiliza este señor Maduro para expresarse en función de este proceso electoral y ganar como sea, se inscriben dentro de estos elementos que hemos venido denunciando constitucionalmente desde procesos anteriores. Pero me voy a situar solamente desde el 2013 y en las incidencias que fueron presentadas en base a la impugnación que se hizo de la elección precisamente de este señor en el 14 de abril con respecto a la contienda con Enrique Capriles. Allí hay una suma de incidencias que terminaron de transponer o demostrar y señalar el fraude ocasionado en un proceso electoral, más allá de las ocurridas anteriormente. Ahora, a partir de julio del año pasado, yo vengo señalando, han venido ocurriendo una serie de situaciones en las cuales se inscriben algunos elementos que terminan dando ventajismo al régimen para este proceso del 6 de diciembre. Y es así que este año, y que yo también he venido, de una manera u otra, conjuntamente con otras personalidades políticas, denunciando los elementos en los cuales viene acometiendo el CNE, el Consejo Nacional Electoral, en conjunto con el Partido Oficialista y en conjunto con una institución como es la Institución de la Fuerza Armada. Recién, dígame. No, pero le quería preguntar un poco más breve la respuesta sobre esta otra parte de la intervención de Nicolás Maduro. Él asegura que la paz también está en juego en estas elecciones. ¿Qué quiere decir él con esto? Mira, él dijo que la patria, la paz y el futuro están en juego. Eso es mentira. Venezuela en este momento, con este régimen, ni tiene futuro, ni tiene paz, ni tiene patria. Eso es la mentira desde el punto de vista de la demagogia, de la falsa, que tiene montado este régimen como tal. No hay patria, no hay paz, no hay futuro. Y en la conducción en la cual se encuentra este régimen gubernamental, pues lleva principalmente al caos total, absoluto del país, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de lo que implica la alta inseguridad, que existe la escasez, que no tiene garantía. Él habla de un milagro económico, es mentira. No hay garantía de que el país pueda tomar un curso económico mediante las políticas que empiezan, que implementan o que tienen pensado implementar basado en el famoso plan de la patria, que el mismo Iglesia Católica ha llamado un plan totalitarista y que define claramente al régimen como tal en sus acciones, en sus dictámenes, que termina siendo no un gobierno, sino una dictadura, así como lo hemos caracterizado como tal. Señor Jesús Chudo Torrealba, nos está acompañando desde Caracas, Venezuela. Usted como Secretario Ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática, ¿qué puede responder a aquellos que se preguntan por qué la oposición decide presentarse a unas elecciones que de antemano considera no van a ser transparentes? En primer lugar, mi saludo a Antonio, quien es compañero de luchas y amigo. En segundo lugar, yo creo que es prudente ubicar todo esto que estamos diciendo en el contexto actual. En este momento, el gobierno de Diosdado Cabello y Nicolás Maduro es en realidad un régimen agonizante, es un régimen que tiene en contra al 80% del país, es un gobierno que está perdiendo por paliza todos los sondeos de opinión, incluso los realizados por las encuestadoras pagadas por el gobierno, y eso es público y notorio. Es decir, no estamos en el antiguo momento en que había un país polarizado entre dos bloques de tamaño más o menos similar. No, en este momento, la nueva polarización que hay en Venezuela es entre una cúpula exigua, mínima, muy reducida, y un país inmenso que está pidiendo cambio. Eso es lo primero. En este contexto, entonces, creo que es fácilmente entendible el hecho de que la estrategia de la oposición venezolana, de la unidad democrática venezolana, de conquistar y ejercer el poder de manera democrática, llegar al poder por la vía electoral, es precisamente el tipo de estrategia y el tipo de diseño político que ha colocado al gobierno contra la pared. En este momento, quienes queremos paz somos quienes estamos precisamente promoviendo el cambio político. Maduro habla de paz, de que el 6 de diciembre se juega la paz. ¿Cuál paz si en Venezuela hay 260 mil muertos en lo que va de régimen oficialista? ¿Qué paz en un país donde hay 25 mil muertos al año a manos de lampa impune? Venezuela es el país donde hay más víctimas fatales por ataques con granadas, y en Venezuela no hay ningún conflicto armado. Entonces, ¿de qué paz está hablando este señor? ¿Milagro económico? En Venezuela hubo un antimilagro, repito. En Venezuela, siendo la economía con más recursos de todo el continente, está hoy en el último lugar, a pesar de haber obtenido, solo por ingresos petroleros, un millón de millones de dólares en 12 años. Entonces, la situación de hoy es radicalmente distinta a la de hace 3 años, 4 años, 6 años. Hoy tenemos a un país acorralando un régimen agonizante. Doctor Alba, permítame, antes de irme a comerciales, voy con Manuel Rosales, que nos está acompañando también a esta hora, en momentos en que está preparando ya su viaje nuevamente de regreso a Venezuela. Señor, es candidato presidencial. ¿Usted qué opinión le merece, por ejemplo, que para algunos, con este grado de cinismo, el presidente Nicolás Maduro haga este llamado públicamente a sus filas para ganar estas elecciones como sea, y aún así no haya una voz, digamos, en el concierto internacional o en la comunidad internacional que dejen evidencia que esos comicios no van a tener la transparencia que cualquier democracia necesita? Bueno, yo creo que hay que leer bien el fondo de esas palabras. Pienso que se pretende amenazar, desmovilizar a las fuerzas democráticas. Se quiere enviar un mensaje represivo de amenaza evidente para que la gente se desmovilice, primero. Segundo, es un mensaje de desesperación. Él lo reconoce. ¿Va a ser la elección más difícil? No, la elección más difícil no. Va a ser la elección donde vamos a obtener una importante victoria, una clamorosa victoria. Es un castigo para ese modelo obsoleto, atrasado, que ha destruido al país. Y de otro lado, Venezuela lo que en realidad es o pareciera ser es una economía, un país después de una guerra. Allí nada sirve, nada funciona. Todo está perdido. El Bolívar pulverizado, la economía destruido, el aparato productivo acabado, enruina, los bienes públicos y privados los desmantelaron. La gente tiene que hacer colas para comprar comida, para comprar medicina, para comprar los productos de higiene personal, si acaso los encuentra. El servicio eléctrico, él dice que habla de la luz, la luz se le fue a la gente de hace mucho tiempo. La racionan. Los servicios del agua, del gas, todo eso está en las peores condiciones. Señor Rosales. De tal manera que la patria, la patria está profundamente golpeada. En Venezuela la patria llora de dolor, llora en medio de una agonía, producto de este gobierno y de este modelo de 17 años que destruyó los sueños, las esperanzas del pueblo venezolano. A partir del 6 de diciembre empezaremos a reconstruir, a elaborar la patria que todos soñamos, de progreso y de prosperidad. Se me acaba el tiempo en este segundo bloque. Vamos a hacer una última pausa, comerciales. Cuando regresemos, continuaremos con este análisis desde tres voces de la oposición. Hemos buscado a dirigentes del régimen chavista para que participen de este programa y no recibimos respuesta positiva el día de hoy. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.